25 minutos pasaron de las 10 de la noche, John Lennon de fondo con un gran tema que me pone... Viste, todos perdimos un amor, no podemos recuperarlo, nos ponemos mal, nos desprimimos, no sabemos qué hacer, consultamos con amigos, consultamos... Pero realmente uno se basa de sus propias experiencias y a veces se pone en ese trecho de decir, bueno, no quiero recuperar a mi ex, por ahí quiero recuperarme yo mismo. Pero no sabés a quién recurrir, nosotros sí, nosotros te vamos a ayudar. Nosotros y vos, que estás del otro lado. Claro, y vos que estás del otro lado también, obviamente, porque la radio es servicio y como todo servicio tenemos un consultor del amor. Es conocido, vino hace poco, estamos hablando de Federico Yrigoyen, quien nos mostró, estuvo presentándose en la Feria del Libro, el libro de cómo recuperar a tu ex en 7 pasos a través de WhatsApp y otros libros también tiene. Y hoy va a dar un servicio a la comunidad y a partir de aquí a fin de año, con esta columna, quedamos en llamar Never Pony. ¿Por qué, Luciano Damián Buckner? ¿Por qué? Porque el caballo, o sea, el pony a contraposición del caballo es como más vulnerable, es un equino más débil, ¿no? Sí. En el caballo uno dice fuerza, bueno, de hecho en los autos la fuerza se cuenta con caballos. Que cegua, claro, nosotros cuando nos pegamos, que cegua. El pony, viste, uno lo nota más caído, más flojo. Más chuchi. Y ahí si queremos, o Federico va a querer recuperar, justamente, ¿no, Fede? Buenas noches, Fede. Buenas noches, chicos. ¿Es así más o menos o...? Si es que no, cambiamos toda la mierda, ¿eh? Sí, claro. Si es que no, cambiamos la sección. No, es así, la idea que de pony vuelvas a ser un caballo pura sangre, ¿no es cierto? Bien. Bien, fuerte, firme. Bueno, básicamente, ¿en qué consta la sección? Creo que nosotros también lo hemos explicado, pero de tu parte, la parte de la consulta del amor. Exacto, es un espacio de consultoría sentimental, donde vamos a intentar ayudar a aquellas personas que han tenido una mala pasada en el amor, han quedado como un pony, y la idea es ayudarlos a que recuperen todo ese amor propio, fiel de un caballo pura sangre. Sí, señor, me gusta, me gusta y me interesa. Bueno, 4831-7132 es el teléfono de los oyentes, 11-28-99-9200 es el WhatsApp de Locos y Bodemos también y de Radio en Casa. Desde antes de arrancar el programa ya nos escribían de fuera, de España, de México, diciendo a qué hora va a estar Federico en el programa. Bueno, acá lo tienen, muchachos. Acá está, Fede, viejo. Y 10 y 27 está con nosotros Federico Yrigoyen. Y además se pueden estar participando del programa y de esta sección sobre todo a través de nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como Locos y Bohemios, en Facebook también y en Twitter, arroba Locos y Bohemios también. Señor, el aire es suyo. Así es, vamos a intentar hoy compartir algunos casos en vivo al aire con algunos suscriptores que le hemos estado avisando. Sí, bien. Así que vamos a compartir algunos casos de mujeres principalmente, hoy nos contactaron. Antes de arrancar con el caso, es bueno lo que aclaraste, que durante la semana pueden estar sumándose los suscriptores, tantos de Locos y Bohemios, como los tuyos también, dejando el caso y ahí vamos a estar haciendo una selección también para que puedan participar en el programa y en la sección. Ahora sí. Tres mujeres, dijiste esto. Tres mujeres. ¿Es normal de que el chat tengamos 100% de mujeres? Es normal más mujeres que hombres. Bien. Y eso me llamó la atención cuando yo comencé con esto, por un tema de que soy varón, comencé hablándole mayormente a otros hombres y sin embargo las mujeres nos han pasado por arriba. Bien. Hay más mujeres en el mundo, ¿no? Por eso será quizás. Claro. Sí, o tienen la humildad de solicitar ayuda, ¿no? Tienen la humildad de pedir asistencia. El hombre es más orgulloso, se la banca solo y así le va. Claro. Así le va. Y los orgullos están de chocar muchas veces contra una pared. Sí, señor. El caso, por ejemplo. A ver, este caso. Por ejemplo, Patricia de Córdoba. Bien. Tiene 45 años. Sí. En mayo del 2016, el que era su pareja en ese momento, se fue al sur por trabajo y se pelean. Se pelean y ahí se paran por primera vez. En octubre él reaparece, pero ya salía con otra persona. Uy. Apa. Qué duro eso. Durísimo. Luego, en febrero, casi vuelven. En febrero casi vuelven. Sí. Después, a lo largo de marzo, abril, mayo, él la sigue tanteando, la sigue buscando, pero no de manera firme para volver. Y en mayo vuelven, efectivamente. Bien. O sea, un año justo. Un año. El año de mayo se fue y en mayo volvió. En agosto, sin embargo, ahora, el mes pasado, ella lo deja por su inestabilidad laboral. Vamos a explorar un poco en qué consiste eso. Claro. Bien. Inestabilidad de él o de ambos? De él. De él. La distancia, más allá justamente de este caso, ¿no? Pero la distancia es uno de los factores que, por cuestiones laborales o de viaje, que te hacen separar de una pareja. Sí, sí. Es un tema fundamental. Si bien no es imposible sostener una relación a la distancia, requiere mucha madurez emocional por parte de ambos. Mucho compromiso. Todo lo que una pareja común, un poquito más. Bien. Y si alguna de las partes no está dispuesto, no se la banca, tarde o temprano se corta eso. Bueno, más allá de que hoy en día la tecnología te permite casi estar cara a cara, por Skype, por WhatsApp, pero igualmente hay una distancia, ¿no? No está el contacto físico, no está el abrazo. Ese es el tema, el contacto físico y las relaciones sexuales, ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, ese es el punto también, ¿eh? Porque uno puede estar comprometido en un montón de cosas, sentir esa necesidad de hablar, establecer, pero, bueno, la parte sexual también, el abrazo, estoy mal, me gustaría que estés al lado mío, porque después compartir todas esas actividades, hoy con la tecnología se puede. Mira, yo te voy a dar un caso. Se puede ver una película, ponerle, vos tenés que viajar, y tu pareja está en tu casa, che, vemos una película, sí, y la ven desde donde están. No están ahí abrazándose, pero pueden compartir una película. Simultáneamente. Exacto. Se pueden compartir, che, viste la parte, uy, terrible esta parte. No están ahí, comiendo chocolates, por ahí como les gustaría, pero... No, pero lo que decía también Fede, ¿no? El contacto físico, el abrazo, la otra persona se pone a llorar y no estar ahí con el hombro. Si bien estás de palabra o de cara, te ven por video, pero no estás ahí, ¿viste? No estás en el momento... Porque es distinto, ¿no? De hablar por WhatsApp, comunicarse, que en un caracara. Exacto. Ojo, las mujeres, las relaciones a distancia son más fieles que los hombres, pero más fieles en todo sentido, el hombre principalmente flaquea a la hora de la parte física, a la hora del sexo. Claro. Pero acá también hay otro caso, otro ingrediente, que es cuando tu ex reaparece, pero estuvo saliendo con otra persona en el interin. Ah, bien. Ah, ah, ah. Hubo ahí una laguna que... El motor, viste, abrir el motor un coche, ya no es cero kilómetro, y vuelve tu ex, ya no es lo mismo. ¿Y qué sentís vos si sentís celos, te sentís despechado, si sentís que tenés que competir con un recuerdo nuevo? Es que la confianza también es algo que, como dice el dicho, ¿no? Que se construye en años o en meses y se puede romper en cinco segundos. En cinco segundos. La confianza. Entonces, volver a confiar en una persona que ya estuviste cinco años de novio, pero un mes él estuvo con otra o con otro, es difícil volver a confiar en esa persona. Es difícil y bueno. No se puede. No es imposible, seguro. No descartemos opciones, viejo. No, no es imposible, pero debe ser difícil confiar, volver a confiar en alguien que durante uno o dos meses estuvo transitando otros caminos. Sí, es difícil porque la emoción te lleva a interpretar las palabras de tu ex o de tu pareja recuperada, comienzo de la relación reconstruida, las palabras, y vos tenés que juzgar los hechos. Claro. Vos, por más que te prometan las palabras, se las lleva el viento. Vos tenés que ir juzgando los hechos de tu pareja. A veces es difícil eso también, ¿no? Juzgar justamente lo que decía Fede, los hechos, o que en tu cabeza no vuelva ese pasado. Bueno, estás todo bien, pero vos te acordás en un momento que estuvo con otra, con otro, y eso ya te derrumba toda una cena, toda una salida, digo, ¿no? O el nombre te hace acordar a la otra persona. Entonces, es difícil, imagino, también tener ese peso. Y es importante porque si no sos capaz de hacer un nuevo pacto y rediseñar la relación, no vuelvan. Claro. Si va a pesar ese pasado reciente, no vuelvan. Bien, bien. Federico Grigoyen comienza la sección Never Pony. Estamos comunicados con Patricia, que era el primer caso de Córdoba. Patricia, buenas noches. Federico, obviamente, Luciano, y quien te habla, Ignacio, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Federico? Buenas noches, Patri. Un beso grande. Gracias por estar. Gracias a vos. Bueno, Patricia, contanos a Luciano y a mí, básicamente, también, el tema de tu caso. En mayo se fue la que era tu pareja, se fue de viaje, volvió, se reconciliaron. ¿Cómo fue esa ida y vuelta? Primero, ¿se fue por el tema laboral? Sí. Bien. O sea, desde el año pasado fue todo un bodrio, porque se cortó todo lo laboral y se pudrió mucho la pareja. Quiero aclarar, yo estuve escuchando tanto la distancia, que es cierto, como dice Federico, porque no hay contacto, entonces uno mantiene la distancia a cierto tiempo. Y es cierto también que el hombre no aguanta. La realidad es esa. Entonces, lo primero que se cruza, allá vamos. No sé cuántas habrán cruzado, me parece espantoso, pero bueno. El tema de la vuelta es tal cual como lo dijo Federico. Las idas y vueltas, o sea, cuando lo intentamos en febrero, yo estaba muy agresiva todavía, porque estaba re embolada, me quedé acá esperando, me quedé acá buscando departamento para irnos a alquilar. Era una relación con compromiso, aclaro, con el mamillo, con todo, porque por ahí te dicen si es mi pareja y a lo mejor era una relación más light. Bien. Involucrados la hija de él, mi hija, o sea, bien familiar todo. Bien. Y sí, porque a veces hay diferencia entre una relación y otra. Y bueno, la vuelta ahora en mayo ya fue más tranquila, es mejor. Bien. Se me ha pasado más tiempo. El tema es que, bueno, yo he descubierto que cuando yo lo dejo ahora en agosto, porque seguía con la inestabilidad laboral y lamentablemente la plata pesa, porque no se puede hacer maravillas y eso de contigo para mi ciudad ya no existe. Sobre todo nosotros que hacemos de consumir cosas, de salir, de comprar, de pasear, etcétera, etcétera. Bien. ¿A qué se dedica él? ¿A qué se dedica él? Él es conductor de larga distancia, de turismo. Bien. Cuando se fue en mayo del año pasado, perdón, ¿cómo fue la charla previa? Digo, ¿con cuánto tiempo de anticipación te avisó? ¿Vos no podías haber ido con él? Yo no me pude ir el año pasado porque mi hija terminaba el secundario y la idea estaba de irme al sur. Pero yo no la iba a abandonar y lo sabía. Bien. Entonces, el tema era ir, aunque sea dos, tres meses, como para acomodarnos un poco y después ver si nos quedábamos en el sur o nos quedábamos acá, en Córdoba. Bien, bien, bien. Bueno, después volvió entre esas sillas y vueltas, hubo ese compromiso. Y después vos notaste que él hizo el clic de que no, o sea, la inestabilidad laboral. Él fue el responsable. ¿Ambos te adjudicaste alguna responsabilidad? ¿Vos como diciendo, bueno, yo la verdad que también me equivoqué acá? Yo en lo que me equivoqué, ¿hola? Sí, sí, se escucha, se escucha, se escucha. Bien. En lo que me equivoqué, esta última vez, o sea, en febrero, sí estaba re loca, re histórica. Lo reconozco, duramos 15 días. Y yo no sabía que había vuelto con esta chica. Porque el tema de las idas y venidas de él es que sale dos, tres meses con la otra, se pelea otro tanto. Apa. Siendo que en mi relación, yo hago esta aclaración porque no es lo mismo esa relación a la nuestra, que fue corrido y de entrada siempre sin peleas. Más que, qué sé yo, uno o dos días, paradas. La relación de ellos es ir y venir dos meses, dos meses, dos meses. ¿Vos hace cuánto que lo conoces a él? Tres años. Tres años. ¿Y ya lo conociste estando así, con estas idas y vueltas, o siempre...? No, yo lo conocí solo. Solo. Bien. Y esta chica... Esta chica apareció en octubre del año pasado. Cuando él se acercó a mí, justo apareció esta chica. Bien. Supongo yo que en la mente humana de hombre habrá dicho, bueno, a ver, ¿qué hago? Vuelvo para volver. Tengo que aguantarme sobre los quilombos que me va a hacer la patria. Bueno, empiezo esto nuevo. Y evidentemente no sé si le fue muy bien, porque ahí nomás los doce meses ya se pelearon, y otra vez en febrero, que marzo, que mayo. Por eso hice esa aclaración. Te hago una pregunta, Patry. Son idas y vueltas conmigo, son idas y vueltas con ella también. ¿Cuándo fue el último contacto que tuvieron? El 9 de agosto. 9 de agosto. Y el 13, claro, él estaba otra vez inestable laboralmente, así que se toca dentro de la provincia, más cerquita, a un conocido, para seguir trabajando, buscar otra cosa, qué sé yo. ¿Vos trabajás, Patry, también? Yo corrí en viajes. Bien. Ah, bien. Así que estábamos relacionados. Ah, estaban ahí en la misma sintonía, claro. Sí, hemos trabajado juntos y nos hemos llevado bien siempre en todo, en realidad. Entonces me molesta terriblemente no poder acomodar. Y la vuelta esa, por ejemplo, de la hora de mayo, como decían, ¿qué pasó? Bueno, yo no maduré, dije yo, ya está. O sea, no volvemos a descentar, era una cuestión, un compromiso más serio, formal, y no resultó. O sea, lo dejé yo en 13 porque lo noté medio pago, medio un boludo. Y esperando yo que él aparezca el boludo, me pareció más, ¿qué hizo? Agarró y se tocó lo que hago. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿Laburando juntos o...? En un viaje. ¿En un viaje? No, no, exactamente, trabajando, sí. Trabajando. Bueno, Patricia, estabas... ¿Influye? ¿Influye eso? ¿Influye? Te quería consultar yo de él... Puede ser. Estabas escuchando la columna antes de arrancar, decías. Y hablábamos también de la distancia, cómo uno continúa esa relación ahora, con Whatsapp, con... ¿Cómo fue el seguimiento que ustedes tenían como pareja cuando se fue, digamos, después de mayo? ¿Se hablaban normalmente, con frecuencia? No, apenas se fue nos peleamos. Porque esta relación quizá tenga codependencia, no sé, me he vuelto loca leyendo todo para entender. Pero nosotros en realidad nos peleamos siempre a la distancia, no cuando estamos juntos. Y a veces yo digo, pensar que hay gente que tienen, que viven juntos, que están todo el tiempo juntos y se pelean, pero nosotros estamos al revés. Entonces, las dos veces que se alejó, fueron las dos cortes. ¿Ustedes estaban conviviendo en el último tiempo? No, no, no. De novia forma. Claro. Es importante... Por ahora. Nunca convivencia. Y el tema de los cortes por mensaje, ¿no? Implica muchas cosas no dichas. Hay ciertas cosas que se hablan únicamente en persona. Claro. Entonces, eso es un punto flojo. Obviamente que condicionó la ruptura y para volver, eso no podría continuar así, ¿no? Claro, claro. Es verdad, es verdad. Y, bueno, volvieron, tomaste la determinación de dar un paso acostado, de separarte. ¿Cómo te sentís con esta... Sí, yo lo hice con la... No, me siento re mal. Me siento, me siento una pelotuda, arrozada, no sé, me siento mal, porque yo digo, no entiendo que eran dudas. O sea, yo digo, si estás bien con esa chica, ¿para qué volvió? Claro. Y está cómodo ahora, porque a lo mejor está con él en la casa de hija, no sé, no tengo idea. Sí. Pero se me ocurre que puede ser eso también, un poco de comodidad. Entonces, ¿para qué volver y lastimar por este lado? Y siempre reaparecen. Por ego, por envidia, por curiosidad, siempre dan el manotazo de estar paso. Igual me queda la pregunta de Patry también, ¿no? ¿Por qué vuelve? Si realmente él está cómodo, según las palabras de Patry, él está cómodo. Entonces, ¿para qué uno vuelve? Y después, ¿por qué se siente mal Patry si también la determinación la toma ella también? Se lo pregunto a Patry y te lo pregunto a vos también, Fede. A ver, Patry. Yo tomé la determinación a modo de presionarlo un poco para que se ponga más las pilas. O sea, él me decía, bueno, nos podemos venir acá, a esta zona que es tranquila, turística, bla, 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 bla. Y yo dije, ahí no pasa nada. O sea, yo quiero un lugar donde podamos los dos. Él estaba como en la situación de paz y amor. Claro. Y yo no. Yo ponete las pilas. Ponete las pilas. Andate a tal empresa que pagan re bien y así vamos a salir adelante. Este fue el tema. Por eso yo lo dije y dije, bueno, ahora dentro de unos días se le está. Y me salió mal. Sí. Claro, cuando dice mal, ya está. Tomo el, a ver, que se mueve las pilas. Y el flaco no. Y te sale el tiro con la culo. Exacto. Sí, en realidad el tema también, o sea, hay una cosa también. Los últimos días, por los que yo tomo la determinación, ocurrió que él tenía un, que es algo que tenía que buscar en la casa de la chica esta. Por eso digo que para mí está cómodo y seguramente seguro viviendo ahí. Y ella había empezado a contactarlo. Te entiendo. Entonces yo le había cambiado a número, todo, y había empezado el contacto. Y yo me había empezado a poner medio al tanto. Entonces, como que puse una prueba de fuego, ¿no? A ver, si tanto me da más, si tanto me querés, cortá con eso, termina lo que tengas que devolver, lo que tengas que devolver y ya está. Patrick, te hago una pregunta entonces. Vos, teniendo en cuenta que esto no salió como esperabas, ¿qué querés lograr? ¿Qué querés que pase? Yo quiero estar bien. Y no tengo paz porque encima al tener, por ejemplo, tenemos cosas en, cuentas en común, que el teléfono, que tarjeta, que qué sé yo. Tengo que estar, por ejemplo, no puedo tener contacto cero porque tengo ese tema. Hoy llamo, por ejemplo, cuando encontré la llamada perdida, después ni la llamé. Le mandé un mensaje y listo. Y cuando vos decís quiero estar bien, ¿eso implica volver con él o tenés decidido no volver con él? Y la verdad, yo quisiera volver con él. Está bueno tenerlo claro. Si está mal, tengo mi cabeza llena de las líneas de mis amigas que a lo mejor tienen toda la razón del mundo. ¿Para qué vos querés volver con él? ¿Para qué querés eso? ¿Vos tenés el hecho más? ¿Vos tenés el hecho más? ¿Vos tenés el hecho más? ¿Vos tenés el hecho con el otro? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque es cierto que uno en este momento se siente una cucaracha. Exacto. Y de las relaciones que he tenido en mi vida, que han sido pocas y largas, es la primera vez que yo retrocedo. Yo jamás he retrocedido. Han vuelto dos, tres veces, a los meses, a los ocho meses, al año, lo que sea, a buscarme jamás volví. Y es la primera vez que yo dije, bueno, voy a aflojar, estoy en otra etapa de mi vida, porque después de los claretos uno se empieza en otras etapas, es diferente. Y dije, voy a aflojar con esto. Y después, así, la realidad es esta. Me considero una persona medio, o sea, yo no soy de las personas que, a mí yo borré bien con todo. Yo escucho por ahí gente que, ah, estoy re bien en la cama, cuando estoy re bien, eh, con ilusión, que conoces de donde tú la vas a robar. Yo no soy así. Es que si por eso me pego, porque me cuesta llevarme bien en muchos aspectos. Porque cuando encuentro a alguien que tiene varias cosas, las valoro. Bien. Con él, entonces, a nivel cama, te llevas bien. En cama, en este trabajo, familiar, en muchas cosas, sí, eso es lo que pasa. Pesa todo eso. Bien. Pesa todo eso. Bueno, Patri, ahora se viene el consejo de Fede, por eso está acá. La pregunta es cómo deja de ser poni para ser caballo, ¿no? Exacto, cómo deja de ser poni para ser caballo, Fede. Este es el consejo de Federico Ligosa. Hay varios elementos que lo hacen muy común a otros casos. Con frecuencia creemos que nuestro caso es único y especial. Y eso nos limita. Tenemos que tener la humildad de reconocer que esto le pasa a muchas personas. El tema de que hayan estado manteniendo la relación a distancia cuesta. El tema de que él haya vuelto, pero haya salido con otra persona. Vos empezás a competir, a mirar a la otra persona, a compararte. Vos no tenés que competir con nadie. Valés por vos mismo, seas hombre o mujer. Y acá hay algo interesante. Que ellos siguen teniendo contacto por asuntos pendientes. Dinero, tarjetas, etc. Entonces yo le diría a Patri, si ella quiere comprobar en serio el nivel de interés de él, que se dé la oportunidad de jugar a fondo con la estrategia que nosotros difundimos en Internet. Son siete pasos. Nuestros libros en YouTube. Comenzando por el contacto cero. El que primero escribe pierde. Él le va a escribir por temas de dinero, lo que sea. Que se limite a contestarle por esos asuntos. Que no caiga conversaciones fluidas por WhatsApp. Que no discuta. Es su ex. O sea, no es ni su pareja, ni su amigo. Entonces no tiene que debatir con él ni nada. No importa, y esto es para otro tema incluso. No importa que él esté con otra persona, porque lo único que puede controlar es ella su conducta. Ella puede comprobar si le está dispuesto a volver con ella, comprometerse mejor, aunque esté con otra persona. ¿Cómo? Aplicando la estrategia a fondo y hasta que él, causando indiferencia, intriga, curiosidad y atracción, hasta que él le pida por favor juntarse a charlar de la relación. Entonces yo veo que Patricia tiene una gran oportunidad de comprobar esto, porque aún tienen tratos frecuentes por asuntos pendientes. Bueno, Patry, así que arraja tabla los siete pasos y éxitos de nuestra parte. Bueno, muchísimas gracias. Animate, Patry. Me animo y no, está comprobadísimo. Para la gente que por ahí preguntan qué hago y le contesto y que no le digo mucho, los primeros pasos cuestan, pero es así la realidad de lo que dice Federico. Patry, un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, gracias. La palabra de Patry, un testimonio de Córdoba. Claro, acá tienen que cumplir los siete pasos a rajatabla. A rajatabla. Otra no queda, ¿o no? Sí, es interesante. La felicito a Patricia por animarse a salir al aire. El tono de voz denotaba un estado anímico un poco bajo, triste. Bueno, hay que romper con eso. ¿Cómo? Enfocándose en ella, redescubriendo alguna pasión. Y bueno, acá hay otra persona en el medio que parece que la saca de concentración. Ella tiene que volver a poner el foco en ella misma. Los oyentes de LAB también participan, arroba locos y bohemios en Twitter. En Instagram también nos conocen como locos y bohemios. En Facebook también estamos. Si no, mandando mensajes en WhatsApp, 11 28 99 9200. Nos llega un mensaje de una mujer también que dice, pobre mina, el flaco la está revolviendo. ¿Qué pensás vos, Fede, de esto? ¿La está revolviendo el flaco? ¿O se aprovecha de la situación? ¿O realmente el flaco no sabe lo que quiere? ¿Va por un lado o va para el otro? Sí, sí, revolviendo depende cómo lo mires. Va para un lado, va para el otro. Ahora, no te pueden revolviar si vos no lo permitís, si vos no lo tolerás. Claro. Entonces ella tiene que mantenerse firme. Por ejemplo, como te decía, limitarse a hablar de ciertos asuntos y no de otros. No cortar por mensaje, no hablar de la relación por mensaje, no hacérselo gratis. A él le tiene que costar contactarte y robarte tu valioso tiempo. Sí, sí, sí. Bien. Fede, acá también nos preguntan, esto más allá de la sección, quieren ganarse el libro, Fede. Ya te está mangueando, viejo. Sí, les cuento, les cuento. Después háganme acordar que vamos a compartir un regalo para todos los que estén conectados por estrenar la sección. Te mando un abrazo grande, Norberto de Luján. Norberto, un grande, lo conozco. Éxitos también. Muchos, muchos que se comunican con nosotros al 1128999200. Hay otro caso. Nos trajiste otro caso más. Hay tiempo hasta las 11, faltan 10 minutos. Así que, ¿cuál es el siguiente caso? Lili, de Capital, tiene 60 años. Sí. Dice que su ex se achanchó. Te agarra a veces, te agarra como que estás medio... Pero, ¿su ex se achanchó? O sea, mientras era su pareja, se achanchó. Y eso derivó en la ruptura. Y eso derivó en la ruptura hoy en día. Exacto. Dice que eso cambió todo. Empezaron a discutir mucho por muchas cosas. Él se volvió distinto. Vamos a ver en qué consiste un poco esto que se refiere. Sí. Y ella también, al ver su cambio, es como que el otro se pone malo y vos peor. Claro. Y ahí todo se va. Pero hay una transformación a nivel pareja. No es la misma que uno no la conoce que cuando están ahora. O sea, puede existir esto de achancharse también. La rutina. Se lo preguntamos a Lili. Lili, ¿qué tal? Buenas noches. Federico, Luciano, Ignacio, te saludan. Hola, buenas noches, Fede. Hola, Lili. Bueno, ante todo, felicitaciones por tu espacio. Es de mucha utilidad esto que estás haciendo ahora. Gracias. Bueno, que te comento un poco mi historia. Sí, por favor. Es muy similar a la que contó Patri. Pero con la gran diferencia de que se achanchó. No fue por infidelidad. ¿Se achanchó a qué nivel? Sí. ¿Se achanchó a qué nivel, Lili? Por ejemplo, antes lavaba los platos y ahora no. No, 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 no. En cuanto a salidas. Bien. Este, yo soy más de salir. Él no. Él es más casero. Supuestamente cuando yo estaba con él, porque yo hace cinco años, casi cinco años, que estaba en pareja con él. En pareja. No estoy conviviendo plenamente, pero por cuestiones laborales, yo iba de miércoles a lunes y me quedaba en su casa. Bien. Él era renicero, porque después dejó por mí, supuestamente, y entró a trabajar en una fábrica de muebles, para tener tiempo para mí. Ahora, ¿qué gran diferencia? Ahora, qué gran diferencia es que justo en ese momento yo encuentro para hacer una pequeña changa para un cuidado de una abuela, de cuatro, de dieciséis a veinte horas, de un mes a viernes. ¿Y él trabajaba en qué horario? Cuando él sale de trabajar, yo entro. Así que ahí fue el toque final de esta relación. O sea, ¿se veían menos, poco tiempo se veían en el día? Nada, nada. O sea, yo hace seis meses, casi, que no voy a la casa. O sea, te comento, te comento. Sí, sí. Yo, es como que, desde que empecé con esta, con este cuidado de esta señora, asojo todo. O sea, no, no, no es lo mismo para mí. Cambió toda la relación, ¿viste? ¿Él trabaja los siete días? Él trabaja de lunes a viernes. Ah, sí. O sea, cuando él era renicero, pareció que la relación era más, no sé, más fluida, más linda. O sea, él empezó a cambiar mucho cuando cambió de trabajo. O sea, yo siempre se lo dije, yo creo que el corte de esta relación, ojo que siempre vuelve, ¿no? Claro. Yo le digo corte, pero siempre vuelve, inclusive hoy, después de ocho días que me dejó, supuestamente, porque ponidas y vueltas, me mandó porque yo puse estados, los vio, y bueno, yo no le contesté, contesté cero, estoy haciendo. Que no le contesté nada porque sé que era una esposa irónica de parte de él. Y él te dejó, Lili, me decís. ¿Cómo? Él fue quien te dejó. Él el domingo me dejó, el domingo pasado. ¿Y con qué argumento? ¿Qué decía? ¿Cuáles son los motivos? ¿Con qué argumento de que ya no era una relación y de que así ya no podíamos seguir? Porque él intentó muchas veces recuperarme. Voy a ser sincera. Sí. Yo proponía trabajo. Pero porque yo, sinceramente, yo quería volver a estar como antes con él. Digamos, de miércoles a lunes. Claro. ¿Entendés? Entonces, por cuestiones laborales, yo y los dos, hubo un cambio, pero de 180 grados. Pero esas cuestiones laborales, digo, por ahí, más allá que no empeoró las cosas, según lo que me estás contando vos a nivel pareja, pero también puede ser que mejoren, por ahí, a nivel extrañarse un poco más. Él, por ahí, necesitaba su espacio y no se animaba a decírtelo. Son hipótesis que se me van ocurriendo. Acá el experto es Federico, pero por ahí puede ser eso o se me ocurre, digo, por ahí vos proponer otras cosas, darle un poco más de tiempo, no pelearlo tanto. ¿Cómo fue ese vínculo, digamos? Claro, o sea, a ver, él es un hombre que empezó como un tipo de bombardeo amoroso, si ha conmigo. O sea, quería hablar todos los días conmigo por teléfono, después estuvo dos meses sin querer hablar. O sea, hace ese tipo de estrategias, digo yo. Te aparece, desaparece, al primero pone todo, después nada. ¿Me entiendes? Claro. O sea, como que él encara, encara bien, y después es como que cuando consigue que yo vuelva, aflojo. Se vuelve a chanchar, sí, típico. Y se vuelve a chanchar. Es lo que dice Fede, ¿no? Cuando es a chanchar. Claro. Y bueno, uno siente ese vacío, porque uno quiere que sea así, no es siempre igual, porque nunca puede ser igual una relación, ¿no? Desde un comienzo hasta tiene sus variedades, digamos, de tiempos. Bueno, Lili. Ya somos grandes. Lili, vos dijiste que hoy, después de ocho días, te contestó un Estado. Digo, ¿el Estado fue irónico ver un mensaje para él también? Te pregunto que lo digas con sinceridad. Yo creo que fue referido a mí, porque yo puse unas, saco de saibos, frases, así que me gustan, y en una decía que en el amor, bueno, usted lo sabe, porque se lo mande, yo no me acuerdo, lo borré ahora. En el amor, en una pareja, tienen que tirar juntos, algo así similar o algo así. Pero fue un mensaje para él. Yo creo que para mí, porque... Yo creo que para él, Lili. ¿Te parece? Sonó para él, sonó para él. No sé, porque me puso el dedito, así la manito, viste, con el pulgar levantado, y me dijo buenas frases. Yo no le contesté. Pero vos la frase se la dedicaste indirectamente a él, vos la pusiste porque la sentías... No, pero ¿sabés qué pasa? Durante estos días él me estuvo mirando mis estados, yo lo puse por poner. Yo ni me imaginé que hoy me iba a mirar los estados y a escribir. Fede, ¿se puede poner algo por poner? No, no, no. Yo, frases filosóficas que puedan darse a entender que son indirectas hacia él por elevación, no lo necesitas, no lo necesitas, no te sumas. Pero digo, por más que Lili quizá no se dio cuenta que era, pero indirectamente uno lo está haciendo por otra persona también. Sí, no, y ojo, Lili, igual vos me decís que él te contactó por el estado, ojo, con andar espiando si vio tus estados, tampoco está bueno eso. Lo vio, sí, pero hoy. Sí, sí, sí. Hoy, y por eso me mandó dos estados y me puso así el pulgar, si está muy bueno, y yo no contesto. Perfecto, perfecto, Lili, perfecto. Lili, antes de la... No contesto, porque me parece que me estoy enganchando en algo que no tiene sentido. Un poquito adolescente, claro. Lili, antes de la devolución de Federico, ¿vos borraste el número de esta persona? ¿No lo tenés ofendado? No, 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 yo, o sea, yo sigo en el bozacón porque, claro, es que pasa esto cuando él es que... No, 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 no normales pero por ahí no hay que tener el número viste que uno de ellos borrarlo no lo voy a pero borrar no lo tenés porque por ahí si lo tenés a las tres horas a las tres horas el domingo pasado me dijo dios pero no me habló eh mira no me habló se ponía en línea ponía estados bueno hay otro pony por recuperar sí señor así que se viene la devolución del consultor el señor federico ríos si a lilly es una gran suscriptora siempre participa en la comunidad que tenemos en facebook también gracias gracias por menos está escuchando yo escucho que escucho que él está acostumbrado a que ella reaparece a que ella vuelve o que él la busca y ella acepta fácilmente entonces vos tenés que romper esa inercia la estrategia es un juego paciencia si ella tiene más paciencia que él tensa la cuerda juega a fondo va a comprobar su verdadero nivel de interés ahora bien yo escucho que lilly no quiere volver en las mismas condiciones entonces vos cuando te piden de juntarse a charlar tenés que plantear esas condiciones cuando te dicen que quiero volver tiene que plantear esas condiciones y si ves que el otro dice sí 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 y no te es coherente o te dice que para que te diga sí 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 no es coherente claro ya no es responsabilidad del otro bueno le puedes pedir peras a los no es tu responsabilidad si vos aceptas volver sabiendo que vas a seguir tolerando muchas cosas que no estaban buenas o agarras tu amor propio tu dignidad personal y si flaco yo te quiero un montón pero así no vuelvo seguir tu camino pero hay una negociación también es una negociación y entrevistas entrevistas a tu ex lo que quieres que yo deje mi trabajo no 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 parejas o no no está por eso es el tema que estamos en una en un tira y afloja en a ver quién es que tienen quien cede ninguno se tiene que poner a lo otro trabajo porque lamentablemente este yo cuido lo mío y por un hombre yo no voy a dejar un trabajo de eso se trata porque yo no sé si en un momento él puedes cambiar de actitud no te transmite confianza seguridad estabilidad la nota firme en su decisión a rajatabla de los siete pasos sí y esa es la sugerencia la diferencia que notamos entre los suscriptores es entre aquellos que van a fondo o aquellos que hacen trampita y le corren la coma hacen cuatro meses y quiero algo 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 como 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 patria es una mujer este íntegra me considero íntegra si yo jugarme a estar no no quiero y yo quiero un compañero de ruta así es una cosa viste y muchísimas gracias por mucho muchas gracias lilly muchas gracias por tu testimonio gracias gracias y les mando un beso a todos un beso grande lilly lilly ahí pasaba con su testimonio tenemos mensajes de las sesiones también 11 28 99 9200 del que nos vamos sí bueno tuti también nos habla por por instagram y nos dice que va a seguir escuchando la pluma todos los lunes cuando esté fede que está muy enganchada y a ver le mandamos un saludo enorme a milena desde colombia que encima está escribiendo un texto enorme muy largo un beso pero bueno dijo que lo que recalca es que fede quiere que nos recuperemos nosotros y no simplemente recuperar la pareja es lo más importante simultáneo el camino así que un saludo a milena que nos está escuchando desde colombia perfecto fede muchas gracias por venir te esperamos a lo largo del año en esta sesión llamada y titulada never pony exacto y quiero para celebrar quiero regalar a todos los oyentes mi libro mi tercer libro mi método completo revelado que entren ahora en amazon.com bien y lo pueden descargar completamente gratis perfecto champán señores arrancamos con esta sección y nosotros llegamos al final de este programa que nos vemos en el próximo programa y Gracias.